Hay que andar con Dios, no con Satanás Hay que andar con Dios Hay que andar con la gente de Dios, con la gente de Dios No con el diablo Y aquí cada vez que Satanás viene, es hora más Una bujía No con el diablo Juana, Juana, Juana Juana, Juana, Juana Juana, Juana Juana, Juana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!